La delegación permanente del Ayuntamiento de Cartaya en el nuevo portil sufre una reforma integral tanto en exteriores como en el interior, en lo que supone una apuesta firme del consistorio por dotar a los núcleos costeros de las mismas prestaciones de servicio público que el mismo Ayuntamiento de Cartaya. Así lo definía la alcaldesa Pepa González Vallo, que destacaba la nueva imagen y que supone un paso más para acercar los servicios municipales a toda la ciudadanía. Como podemos apreciar y lo vamos a ver, pues una nueva imagen, esto es un paso más en el trabajo marcado, el trabajo marcado desde el comienzo de esta legislatura en la que nos propusimos acercar los servicios y dignificar esos servicios. Que todos los vecinos de Cartaya al rompido y nuevo portil, cada vez que asistiera al Ayuntamiento no tenía que ir físicamente como ocurría antes de llegar a nosotros al Ayuntamiento en 2020, hacia atrás, tenía que trasladarse todo el mundo a Cartaya, al núcleo, sino que era abrir oficinas y que los vecinos pudieran tener el Ayuntamiento cerca. Estas oficinas tenían un aspecto de los años 60 y dentro de la modernización, de la innovación que estamos imprimiéndole a todo el Ayuntamiento, pues este es un paso más, un paso más y sobre todo buscando el objetivo principal, beneficiar al vecino y que el vecino se sienta cómodo dentro de las instalaciones municipales. Por su parte, el primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo del Ayuntamiento de Cartaya, David Calderón, destacaba que el consistorio salda una deuda histórica con el nuevo portil al mismo tiempo que hacía referencia a las actuaciones llevadas a cabo en el Parque Pedro de Almagro o en el Caño de la Culata y los equipamientos de playa. Presentamos la reforma integral de esta delegación de nuevo portil. Esta delegación era uno de los proyectos más importantes de este equipo de gobierno de nuevo portil. Entendemos que el nuevo portil también tiene que tener su delegación permanente para que los vecinos no tengan que desplazarse para hacer su gestión al núcleo de Cartaya. Ya la tienen con una administrativa atendiendo de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, pero no solo eso. Esta delegación se ha reformado íntegramente. Se reformó en primer lugar el patio exterior con hormigón impreso. Se creó un espacio cénico en el patio reformándolo completamente. Arreglón seguido reformamos el edificio por fuera, un edificio que estaba en estado de manifiesto abandono. Y ahora hemos emprendido la tercera de las fases para reformar el edificio por dentro que se ha hecho. Pues se ha puesto un suelo nuevo, se han puesto las puertas nuevas, se ha comprado equipamiento nuevo, se ha tirado un muro para hacer esta zona de entrada mucho más diáfana. Se han comprado store que se están colocando durante esta semana. Se han resignado despachos y ya dotado de personal con su patio, con todo el mobiliario nuevo y con la reforma exterior e interior. Ya podemos decir que nuevo portil tiene la delegación permanente que merece. ¿Para qué? Pues para que los vecinos, lógicamente, como decíamos al principio, puedan hacer desde aquí mismo sus gestiones. Es un proyecto más, como ha comentado la alcaldesa, que se suma al paquete de medidas para ofrecer servicios públicos de calidad y proximidad en Nuevo Portil. Servicios públicos que tienen que ver con que haya un paquete, una cartera de servicios en cada uno de los tres núcleos, cartas y al romper de Nuevo Portil. Y que, por ejemplo, incluye la creación de un espacio cénico en el parque Pedro del Magro, donde se ha celebrado, hay que recordarlo, la primera feria de la cerveza, un espacio cénico donde se han celebrado conciertos, actividades infantiles, etc. También un nuevo equipamiento de playas por valor de unos 300.000 euros, tanto en la playa del Caño de la Culata como en San Miguel, torretas nuevas de vigilancia, pasarelas nuevas, 50 fles y pasarelas. Es decir, estamos, digamos, dotando a Nuevo Portil o salvando, digamos, a Nuevo Portil esa deuda histórica que ha tenido el consistorio en la última década con este núcleo y dotando de unos servicios públicos de calidad, los servicios públicos que se merece esta población para que no siga siendo una población de segunda como ha sido durante la última década. La delegación permanente de Nuevo Portil abre cada día de lunes a viernes y eso supone que la ciudadanía pueda hacer las gestiones sin necesidad de desplazarse a Cartaya.